¡Hola amigos de Letra Chiquitas! Nosotros somos Lili, Melisa y pues hoy le vamos a hablar del libro de las mil noches por Eka Johnston. Bueno, este es un libro que habla sobre un villano y una familia. La familia está conformada por los papás y dos hermanas. Y la mera verdad, bueno, a mí me recordó mucho a las mil y una noches porque es exactamente la misma historia. Es un retelling de mil y una noches porque el villano siempre quiere casarse con alguien, pero ninguna de sus esposas dura mucho tiempo, ya que digamos. Y entonces aquí el verdadero reto es como que para la chava ser lo suficientemente buena como para seguir, no tanto siendo feliz, sino siguiendo viva porque quiere encontrarse con su familia, platicarles cómo estuvo la vida al lado de Lome King, que es el que la compromete. Y es, pues ya después, o sea, se van desarrollando historias muy interesantes de cómo pasa las noches, o sea, porque realmente las esposas que ha tenido no llegan ni a la segunda noche. Entonces ahí como que te quedas como lector, te quedas como de por poquito y se muere, ¿no? Como está en un contexto cultural específico que es el árabe, mete la mitología, mete los dioses, mete todo ese contexto, las ropas, la rutina de la vida. Y siento que en este como quisieron hacer una combinación y se quedó muy corto a comparación de las mil y unas noches. A mí lo que más me gustó del libro es los pedazos en los que habla el malo porque es muy interesante la forma en la que piensa. O sea, me gusta que siempre toma la realidad como pauta para decir todo lo que, o sea, todas sus creencias. O sea, habla de cómo somos los seres humanos, de nuestros puntos fuertes, de nuestros puntos débiles, de cómo atacar. Y siempre tiene la razón, así es como somos muy egoístas, nos dejamos guiar por la vanidad, por todas las cosas materiales y es por donde ahí él puede atacar. Entonces te deja pensando, te da una conclusión más rica y más fuerte. A mí la verdad como que el romance, como que, a mi aparte es que como que parecía un poquito forzado. Bueno, no sentí, yo sentí que estaba forzado ahí. Y también, bueno, otra cosa que se me hizo muy rara es que los capítulos, algunos empiezan así como 14 y con los números, pero hay otros que empiezan diferente, como por ejemplo este empieza con números romanos. Entonces eso como que también se me hizo muy curioso eso porque después ya le vas agarrando la onda a la razón por la cual están como divididos. Pues sobre lo de la relación de ellos dos, también se me hizo, como dice ella, muy forzada. Y también como que él era muy, no sé, o sea, muy convenenciero. Como que se dejaba guiar más bien por lo que ella tenía para darle, que lo que de verdad sentía. Y pues ella era muy sabia y también muy rencorosa. O sea, como que siempre estaba con ese miedo y con ese enojo que la hacía actuar así. Entonces por eso, no sé. Me quedé como que con un sabor de boca amargo de la relación. Bueno, yo lo recomendaría porque para los que no les gustan los clásicos o no se quieran leer el libro de las mil y una noches, que sí está un poquito grueso. Bueno, yo creo que sí les recomendaría mucho esto porque es muy, muy, muy parecido, la mera verdad. Bueno, yo lo sentí muy parecido. Y me gustó porque es una historia tierna, quitando de lado, bueno, quitando la comparación, es una historia muy bonita, aunque para nosotras se nos hace un poquito forzada la relación, pero está muy bonita para los adolescentes, para las chavas, adolescentes de 15 años. Que crean una fantasía. Que aún andan buscando el príncipe. Ah, no. Me gustó todo el libro porque tiene una muy buena, ¿cómo decirlo?, lección de vida. O sea, que puede aplicarse a todos los aspectos del ser humano, de cómo actuar mejor como personas. Amigos de letras chiquitas, nosotras somos Lili, Melisa, y les recomendamos leer las mil noches porque es un libro muy bueno y si les gusta lo cursi y lo de fantasía, pues les va a gustar mucho. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal que está aquí abajo el botoncito por ahí. Y pues esperemos que verlos pronto por aquí y pues, esto es todo por aquí. Adiós. Adiós. Adiós.